Ya que estamos en Tetecala y hablando de temas como falsificación y demás, le comento ahora que la Fiscalía Regional Sur Poniente dio a conocer que se obtuvo condena de prisión para un hombre que falsificó una firma en documentos presentados ante el juzgado civil radicado en el municipio de Tetecala. Se trata de Aurelio, de 73 años de edad. 73 años de edad tiene este hombre Aurelio, quien fue condenado a ocho meses de prisión. Él vive ahí en Tetecala, fue encontrado responsable de cometer el delito de falsificación de documento y uso de documento falso en agravio de la fe pública. Y es que en agosto del año 2022, Aurelio presentó escrito de demanda de divorcio incausado en el juzgado civil de primera instancia del segundo distrito judicial en el estado de Morelos, con sede en el centro de Tetecala. Ahí Aurelio agregó un apartado en el que se leía propuesta de convenio, donde se apreciaba la rúbrica de su esposa, pero esa firma resultó ser falsa. Esto hizo que se diera vista al Ministerio Público. Se realizaron las investigaciones y al terminar el procedimiento, condena de prisión contra este hombre Aurelio. Mire, ¿qué le parece? Pues estaba haciendo este trámite ya para divorciarse y al final resultó peor la situación. Lo condenaron a ocho meses, 73 años. Se quería divorciar y ahora estará varios meses en la cárcel. ¿Qué tema este allá en Tetecala?